Música Estamos apenas alentando motores hoy en ese programa Queremos saludar a Rudy Mix, a Sonido Bahamas Para la gente de Relax, la gente de la radio Hoy presente, la gente de Relax Hoy unas mañanitas en el desegado Rapidito, 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 unas mañanitas en el desegado Felicidades a mi gran amigo, Juan José Briseño 35 años de música, de sabor y ambiente Felicidades, enhorabuena, continuamos De la misma manera, hoy gente que nos acompaña para Quique Mix Y mañana estará festejando su cumpleaños, rapidito, rapidito Y de la misma manera, se los hará el piraña que ayer fue su cumpleaños Ya, muchas mañanitas Continuamos Tenemos saludos Esta noche para todos los máster pequeños que nos acompañan Y bueno pues jóvenes, se trata de que todo el mundo hoy bailes y divierta Vamos a bailar con sabor a Colombia en este set de Sonido La Conga Y una grabación a ritmo de Gaita Para Juanito de Discos Dengi Para Hugo Morros, Ken Roque sin Scrappy Discos Zombies, Ramigueles Moricua Salud para Live de Latin Geek Vamos a bailar con sabor a Colombia Voy a dedicar a esa Gaita sabrosa, muy inesencial Para la gente de la Unidad de Rosario Mi gran amigo, el frigolito hoy presente Desde que éramos allá con sonido arcoiris Vamos a bailar, el tema nos dice La Gaita, desay de Patricia Tampones Sabamos Lleva a la banda de Tracialita de Aruella Angelito de Sin Amor Marquitos Toda la vida Sabrosos Niños Dolce Villa Nicolás Romero Organización Apestosos del Fuente Lleva a la gente El Fuente Organización Apestosos Allá Para Edgar Colonia San Felipe Cuacalco De por vida La linda pati Peñitas del Ocho Diablitos Locos 13 Hacen regaños Es el alijo Discos Degu Puente Negro Allá El Curro Mi Niño Lando Veinticuatro California Y va la banda de Tacuba Vodicaro Se temo para el Richard Todos los zorros Allá nos vemos Desde diciembre Todos mis llegados Los zorros El Cucut Sabrazo Alá Paco Paco Titis Jare De Lemmi Alex Aldo Veinticuatro California Colonia de Tacuba Siempre Eco Siempre La Conga Saludos a El Cucut Y Dizas del Natus Colonia San Roberto Calvo Para el Natus Y a Edgar Vaya los amores Voy a dedicar ese tema esta noche para Michelle Y Samantha Fanáticos de la Rumba Allá Para el Querer Endic La Organización ADP Con Loquita la Bella Hola Y ahí con la Salsera Mira como dice Vaya los amores Toda la familia Magisterio Paco Ley de Puebla Saburay Conquero Publicidades Barrios Isla Huaca Allá Toda la banda cachonda El Loco El Vaca El Coriante Sabas Niño Sonsi Dice 19 de diciembre Salud para su mamá de Charly Vamos a bailar sabroso Eso se llama La Gaita del Sao de Patricia Y ahí va el famoso Sonrisa Ahí va para el Sonrisa Toda la banda de San Rafael 1.30 Para el Venado Allá Para la banda traviesa de las 30 San Rafael Coacalco El Venas Axel Aquel Cacas Y el Checo Mix Petro Pérez La Gaita del Sao de Patricia Para el Vaca de San Luis Y ahí va un sonido sabroso Disco Juanito Ajá Ahí va para el Piraña Llegó la banda de Coajimalpa Sabur Máser Pequeños Y abritos locos Allí siempre Mix Petro Pérez Para el Pañales Llegó la banda de antaño Rudos de la Pastora Allá Para Eserio Contra Saúl Rodríguez Allí va a Didna Miscari Allá Para el Cré Para la banda de la Colonia de los Santistas Para los XKT Para los Letos de la Colonia Pencilla Toda la banda Púrpura Allá Oye como dicen Pequeños desmadres y el cuerpo Allá Para el Uriel y la famosa Comadreja Sabur Quiero Michel Dice del cielo que hay un pañuelo Bordado de mil colores En cada cine dice Pedro Pereira Eres de los mejores En la liga Allá Como dicen Vamos a empezar a bailar sabroso Dice Pedro Pereira Que hicieron la sed El amor a la música Te hicieron crecer Y así nadie te podrá vencer Para mi cada regita Y mi compadre Luisito Mix Mix En tu periodo Sabroso Ley de Rix La voz Sonidos fantaseados Iván Miguel David Dalito Kevin Yair y Carlos Vamos a bailar sabroso Sonido a la descarga Para la descarga comanda El oso Y se puso Toda la gente de la Ucalfa Vaya los amores Sabroso Allá Mira como dice Aquí iniciamos Para el cumplea estrellas latinas Y su azón Adizapán de Zaragoza Y ahí van los fósis de Santa Julia Para el heredillo Fósis de Santa Julia La Cobra 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 La Cobra